Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, saludando a todas las personas que se han sumado a esta jornada y que nos van a acompañar ahora a un diálogo muy urgente con Lorenzo Ramírez, director del INDOCAL. El INDOCAL es el Instituto Dominicano para la Calidad, pero además él es en LAS, él está encargado de la campaña en la provincia Monseñor Noel, por eso le advertimos de que vamos a hablar mucho de política en el día de hoy. Muy buenos días, bienvenido sea usted. Buenos días, Belky, buenos días, mundo. Un gusto para mí estar en Diálogo Urgente. Con temas urgentes. Y le dimos la bienvenida con un tecito muy rico, dígalo. Riquísimo este té, riquísimo, de verdad que sí. ¿Cómo está todo? Cuénteme cómo está la provincia Monseñor Noel en comparación a antes del 18 de febrero. ¿Cómo ha cambiado el panorama? ¿Cómo se han movido los números? Bueno, ustedes, como pudieron ver en los resultados de la provincia Monseñor Noel, tenemos uno de los alcaldes más votados del país, que es Everton Núñez, con un 78%. Allá la mano amiga del gobierno y de todo el equipo trabajando, dándole al pueblo los requerimientos y las necesidades, demostraron esa simpatía que puede demostrar Everton Núñez. Ganamos los tres municipios, ganamos Maimón, ganamos Piedra Blanca y básicamente otros dos distritos más que se ganaron en la provincia. Y la simpatía constante del presidente está muy por encima del 60%. Dice la oposición que eso es producto del uso y abuso de los fondos del Estado y una abstención inducida. ¿Cómo se manifestó eso? Yo creo que el único discurso que puede tener la oposición es mencionar abstención, pero se le cae inmediatamente cuando tienen a Roberto Rosario, que es parte de lo que ha estado en la Junta, donde se explica que la tensión ha sido consistente entre un 48% y un 53%, tal y cual como reflejó la Junta en estos momentos. El interés que tiene cada uno de los territorios son intereses diferentes y hay que entender cómo se mueve esa política partidaria a razón de la simpatía de un candidato propio de esa región, que es muy diferente a lo que sucede en un evento nacional cuando se trata de una elección presidencial. Sin embargo, no dejo esto de ser un punto de observación de organismos internacionales inclusive, el tema de la abstención, porque al ser un evento que no es unas elecciones presidenciales, pues fue muy elevado el nivel de abstención. Sí, o sea, según lo que ellos expresan, hubo un desmentido de parte de los organismos internacionales con algo que había estado recorriendo en la admisión de la OEA y básicamente el deseo de votar se sentía en las calles de Monseñor Noel. Inmediatamente yo voté aquí en el Distrito Nacional, me fui al territorio, fui a recorrer cada uno de los recintos, fui a ver los diferentes establecimientos, algo siempre bien movido, porque en los distritos municipales y en la parte rural pues es muy politizada siempre la campaña y se sentía una simpatía al unísono. De hecho, allá ganamos ocho regidores en las diferentes demarcaciones y en las demarcaciones donde perdimos ganamos más regidores que el mismo oficialista, el mismo candidato que había ganado. Ya yéndonos a las nacionales, ¿cuál es el posicionamiento que tiene el PRM, el presidente de la República, y de manera particular los senadores y diputados que tú estás controlando ahí en Bonao? Bueno, la simpatía por lo menos de nuestro senador, Héctor Acosta, el torito, es sumamente elevada. La gente lo quiere por ser él, la gente lo quiere por la espontaneidad que él y por todo lo que hace hacia su provincia. Él constantemente vive solicitando muchas funciones, muchos empleos, mucho desarrollo de inversión, mucho desarrollo de obras necesarias en la provincia y eso se ha visto y canalizado en la simpatía que tiene hoy día. A nivel nacional te puedo decir que sin duda alguna equivocarnos, el PRM tiene casi aseguradas 27 senadurías y estamos prácticamente convencidos de que el presidente Luis Abinader ganará con más de un 60% en las elecciones de mayo. El acuerdo, la alianza de la Alianza por el Rescate RD dice tener garantizadas, aseguradas, amarradas y agarradas 25 senadurías. Bueno, la alianza RD, en días pasados mencioné la alianza fúnebre, es una alianza que le están contando casi mente los nueve días, porque de verdad que el enfoque de esa alianza ha sido el ataque nunca propositivo. No ha habido una propuesta que haya salido en su discurso y eso se ve claramente y ahí coincidimos con ello en la calle que la verdadera encuesta será lo que le dicen en la calle y se nota en el rechazo que constantemente tienen cada uno de esos candidatos cuando se dirigen hacia la población. No ha habido un acierto en las propuestas de ataque hacia el PRM porque todos los números que ellos dicen se contradicen con estadísticas reales que se miden a diario en nuestro gobierno. Por ejemplo, hay duras críticas que le hicieron, le hizo la oposición al discurso del presidente. Dice que está lleno de manipulaciones, de mentiras, de promesas incumplidas. Creo que esta es la primera vez que un gobierno mide con tanta efectividad cada uno de los indicadores. Los indicadores internacionales y todo el empresariado coinciden en que fue un verdadero discurso de rendición de cuentas, un discurso lleno de resultados, un discurso lleno de promesas cumplidas, un discurso donde se presentaron realmente un país con un ambiente de inversión diáfano, ameno, seguro, porque se ha trabajado mucho en la institucionalidad, se ha trabajado mucho en la impunidad, en eliminación de la corrupción y en darle al país la confianza y transparencia que amerita para que esa inversión hoy esté generando más de 178 mil empleos que generó nuestro presidente en el año pasado. Los puntos, por ejemplo, que no fueron de relevancia o no se tocaron en el discurso de rendición de cuentas, en ese último discurso correspondiente a este periodo constitucional, sería porque no llegó el informe de las instituciones, por ejemplo, el caso de la delincuencia, criminalidad y demás, que en las encuestas ocupa un lugar importante, la gente lo prioriza como los principales problemas que le afectan. Es una realidad que por lo menos nuestro presidente está toda la semana visitando ese programa, de hecho, de la delincuencia el trabajo, él dice que es uno de los trabajos que va a dedicarle más tiempo, cueste lo que cueste, y que semanalmente está constante asistiendo, observando, dando seguimiento. Para nosotros, cualquier vida que se pierda es de suma importancia. Sin embargo, no es menos cierto que se ha reducido en 1.78% ese problema de la delincuencia. Lo que pasa es que tenemos en evidencia y tenemos tantos periodistas naturales, porque tenemos todos un celular a la mano, que cada evento que sucede se puede magnificar de una manera muy abierta. Por ejemplo, los casos recientes de los dos jóvenes cristianos, los dos evangélicos, el caso la semana pasada del segundo teniente y otros casos que se han registrado. Cuando se habla de porcentaje, esa familia se indigna, porque a esa familia no se le murió el 1.6%, se le murió el 100%. La delincuencia la arrebató el 100%. ¿Cómo traducir eso? ¿Qué hacer? Mira, lo importante en este sentido es que tenemos un presidente comprometido con seguir reduciendo todos esos niveles a su mayor expresión. Como le decía al principio, cada vida que se pierde para nosotros es sumamente importante. Y para el presidente que es muy comprometido con su sociedad, que es muy de sentimiento cada vez que él ve un evento como ese le da seguimiento de manera personalizada. ¿Qué ha pasado con el presidente de la República? Porque, aunque prácticamente de manera unísona todo el mundo piensa que el presidente hace todo el esfuerzo porque las cosas salgan bien. Sin embargo, hay unos cuantos ministros, como el caso ahora que hablamos de delincuencia, que la población percibe que no están haciendo el trabajo y sin embargo el presidente lo mantiene en el cargo. Mira, tú sabes, cada quien trabaja con su equipo, cada quien hace una evaluación. Entiendo que él en su momento, imagino que ya al nuevo periodo estará haciendo su evaluación de todas las ejecutorias porque nosotros constantemente de nuestra parte semanalmente enviamos un informe de cómo vamos cada uno en las diferentes instituciones. Quizás él no tendrá el tiempo de verlo todo de un momento, pero en algún resumen el equipo que trabaja más directo pues le estará haciendo esa evaluación y él estará tomando las decisiones de rigor que necesiten para seguir eficientizando y creando ese ambiente que tenemos como gobierno. Para ese nuevo periodo hay que hacer una parada en mayo. Definitivamente. En mayo 19. Mayo 19, con más un 60%. ¿Con más? De un 60%. ¿Cómo va a ser? Va a romper récord. No, simplemente la simpatía está ahí. En la última encuesta creo que hubo una simpatía mucho más de un 68%. Decía Abel Martínez que es el candidato a la presidencia por el PLD hablando con unos productores de que la plaga, el áscaro, todas las plagas que están afectando ahora mismo al sector agropecuario, él dice que se traduce eso en la ineficiencia del gobierno. Eso en otras ocasiones también ha sido un discurso de fuerza del pueblo. Abel Crítica Martínez. De verdad que nos falta la parte... ¿Cómo es? Abel Crítica Martínez. No es Martínez Durán. No, yo conozco como Abel Crítica Martínez porque definitivamente se ha vuelto crítica, crítica, crítica y cero propuestas. Y las propuestas que se han escuchado son muy decabelladas, parecen al candidato anterior que tenían, que tenía... que las críticas y las propuestas venían de la mano muy... tipo Macondo, en donde cada una de las críticas que realizaban o cada una de las propuestas venían sin sentido. Definitivamente los resultados están ahí. El pueblo cada vez está más cerca del PRM porque entiende que en los 16 y 20 años que ellos tuvieron en el Estado nunca se escucharon ese tipo de críticas, sino más bien un presidente que se convirtió en propuesta, se planificó, tiene un plan claro, de hacia dónde quiere llevar la República Dominicana, tiene un plan claro de cómo quiere la calidad de vida y entiende que cada vez que genera un clima de inversión o atrae una inversión son más empleo para la ciudadanía, son más elementos para salir de la pobreza, más que crear elementos que son distractores a lo que diariamente los dominicanos estamos esperando. y los resultados del INDOCAL porque no le puedo dejar ir y ya tengo una seña allá al frente y tenemos que hablar del INDOCAL. El INDOCAL es una institución que prácticamente ha sido renovada totalmente, ha ganado la confianza total del empresariado. Lo que hemos realizado desde las certificaciones, hemos creado nuevos esquemas de certificaciones, somos un organismo de certificación de la ISO, hemos apoyado al decreto presidencial 3122 con lo que tiene que ver con las certificaciones a las MIPIME, con certificaciones de antisoborno, de cumplimiento regulatorio, de ISO 9001, desarrollamos nuevos esquemas de certificación como es la certificación ISO 50001 para eficiencia energética, creamos lo que es la certificación del gestor energético, adicional a eso trabajamos con lo que es las balanzas, lo que es el Instituto Nacional de Metrología, moviendo lo que son nuestras competencias técnicas, convirtiéndolo en un ente regional y por último concluimos este año con el lanzamiento del premio a la calidad Indocal, un premio que sirve de soporte a los premios de excelencia que ya existen, donde enfoca lo que tiene que ver el uso de las instituciones a las normativas dominicanas, lo que son las NORDON, y adicional a eso también apoya que se utilicen las mediciones exactas, las mediciones correctas en las transacciones comerciales. De verdad que el Indocal puede decir hoy que tiene una referencia regional, ya sea en temas de medición como en temas de certificación. Le escriben a las 2 de la mañana para preguntarle cómo está el Indocal o cómo está la provincia Monseñor Nohuel. Nos escriben a las 10, 11, 12, a la hora que se recuerden. Una, dos, tres, y en ese proceso ¿cuáles han sido las empresas, las instituciones del Estado que más han avanzado? Bueno, tenemos a Cenasa que fue una de las primeras que se certificó, el ITLA, tenemos ahora estamos con el INAIPI en estos trabajos, tenemos el INCAR también que estaba trabajando con nosotros, tenemos a la superintendencia de valores, tenemos a Interior y Policía que logró certificarse en cumplimiento regulatorio en el 9001, entre otras de ellas. Tenemos unas 16 instituciones y también hemos puesto lo que es el sello que tiene que ver con equidad de género en la NORDON 775, unas 16 instituciones privadas también que han optado por esa equidad y entre otros elementos que nosotros desarrollamos. Es muy interesante el hecho de que cuando ustedes deseen visiten una institución que es tan importante y transversal para el país porque regularmente la gente menciona calidad cuando va y compra un elemento pero la calidad no es un lujo, la calidad es un estilo de vida. De acuerdo. Bueno, pues nos despedimos. Un saludo a mi amiga Rocío Quirós. Esa sí es buena. Una directora de comunicación espectacular. Gracias, gracias a Lorenzo Ramírez, director del INDOCAL, pero además es el enlace, es el encargado de campaña en la provincia Monseñor Noel. Ahí se han hecho las mediciones que a él le dicen que en el sentido general el presidente Luis Abinader se va a reelegir con más del 60. Entre 60 y 68. Concha. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana aquí el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente de Diálogo Urgente Gracias.